tiene actualmente 54 de repente decirle a victor hubo dávila o el chino al domingo para que venga también para que chino quiero que vengas no habla te atreves nos encontramos en el circo de agua pirata una función espectacular para pasarla con la familia y unos retos que yo me voy a atrever a hacerlo para sacar cara aquí en la banda del chino actos que te dejan en tensión es el circo experimentados acróbatas de arriesgadas maniobras donde todo puede pasar este montaje de piratas es un show verdaderamente espectacular albergamos artistas de todas partes del mundo actos muy referentes a los piratas y en verdad sé que la van a pasar increíble en familia roi galvez lleva años clamando cuchillos su puntería tiene que ser exacta acá cualquier desconcentración sería fatal miedo maestro que me caiga a mí bueno mucho bla 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 agárrenlo y póngalo en la tabla no 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 desde los nueve años practico vengo de la quinta generación de lanzadores de cuchillos de tradiciones y mi papá mis hermanos mis abuelos usted tiene actualmente 54 de repente decirle a victor hugo dávila o el chino aldo miachiro para que venga también para que le hace bien como no chino quiero que vengas chino habla te atreves heredar su acto lo pone dentro de los más bravos del acero piludo con láctigo en mano también aprendió a no tomar nada la broma te pone un cono en la boca lo tenés firme sin apretarlo y yo con el láctigo lo corto por la misma de láctigo cuánto tiempo le costó un año practicando y mata las moscas también hay alcohol nunca lo intenté vitor hugo ve para acá para que te den látigo sin embargo este circo tiene algo especial cerca al mar el agua se complementa con cada presentación de sus artistas el siguiente acto es un acto uno de los más fuertes que tenemos que se llama el rusa en swing cuatro metros de profundidad por diez de diámetro una piscina donde salen volados disparados del columpio hacen una pirueta aérea caen a la hora eso vas a hacer eso yo no pero tranquilo porque no te vas a ir así con tu ropa yo tengo un wetsu aquí para que puedas cubrirte también tengo que todas las medidas de precaución y también su patito al agua pato al agua pato ya estoy con la indumentaria obviamente ves a mi patito infaltable es seguro de este acto si de verdad seguro no me va a pasar nada no sé nada bueno no te va a pasar nada tú crees que me salve mi patito si te va a salvar porque te ríe porque nosotros saltamos sin patito 82 kilos no no va a pasar nada tú vas a flotar cuando niños de kinder en un columpio de salto mortal los acróbatas instruían mi siguiente presentación vamos 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 ahorita viene la gente y va a ser feo vamos vamos eso es eso tranquilo tiene flotador tengo mucha agua tuvo las agallas y lo hizo muy bien por la banda del chino vamos uuuu bueno las entradas se pueden adquirir en join us estamos ubicados en la costa verde de san miguel al costado de la esplanada del costa 21 de la banda del chino quieres hacer el mismo reto que yo hice yo acá es que ninguno se atrevería en verdad en verdad lo felicito porque ha hecho algo que sin saber nadar que alguien se atrevería yo no creo que víctor Hugo se queda ahí balanceándose horas el chino ni siquiera vendría o sea que supongo que él fue el mejor elemento enviado muy bien sacando cara por la banda el chino porque lo demás es recontra está aburrido ¡issiance! ¡Que tenii 6 bravo! Eso es!! ¡Esto es! Tranquilo tiene flotador jajajajajajaja Siguilo! 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 Gracias por ver el video.